Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Cada vez hay más fanáticos de los gatos en Chile. Existen millones de accesorios con la cara de estos especiales animales y muchas personas están comenzando a vivir con ellos. ¿Será porque los gatos traen buena suerte? Todo esto se lo contamos hoy en este informe de Mañaneros. Los gatos tienen una personalidad muy especial y hay quienes los odian y quienes los aman. La creencia popular dice que los gatos negros pueden ser un presagio de mala suerte, pero según la medium catara es todo lo contrario. Definitivamente los gatos traen muy buena suerte. Son unos animalitos bastante misteriosos y muy energéticos. Por lo tanto, ellos son los que limpian las energías. Como los gatos están cada vez más populares, se han creado iniciativas donde podemos compartir un rato con ellos. Por ejemplo, tenemos el Fancy Fist Cat Café local, donde uno puede estar con estos animales e incluso adoptarlos. La idea férrea que tenemos como fundación de que los animales deben ser tomados con mayor responsabilidad. Esta iniciativa va a apoyar la adopción y la tenencia responsable. Asimismo, las famosas que son parte de esta iniciativa creen que es una excelente oportunidad para ayudar a estos animales abandonados. Creo que es una buena oportunidad para que la gente conozca a los gatos. Si no les gustan los gatos, que se relacionen con ellos, que vean que son animales, que son generosos, que son ariscos como son las personas. Que la gente conozca a los gatos, que en general la gente dice que los gatos son ariscos, que son pesados, que no sé qué. Y aquí se están portando ultra bien. El gato es amado y odiado, pero al parecer tiene mucho que dar. Katara también nos explica que el gato chino, llamado manekineko, atrae las mejores vibras. Los chinos los tienen en sus negocios. Si yo me compro un gato que trae que hacer la cosita así, la manito, y lo pongo en mi negocio para atraer algo positivo, ¿cierto? A traer las buenas vibras, obviamente, yo estoy concientizando, estoy mentalizando eso. También es necesario que para disfrutar y aprovechar la buena suerte que traen los gatos, los cuidemos y protejamos. La atención que tú le tengas al gato, que tú le des al gato, tu atención, ten por seguro que te la va a retribuir. Y si tú lo quieres y lo tratas bien, como cualquier otro animal, simplemente te va a retribuir y te va a proteger. Al parecer, los gatos son muy buenos animales de compañía y atraen la buena suerte si uno los cuida de la manera adecuada. ¿Y a ti te gustan los gatos? Los gatos son tremendamente polémicos. La verdad es que mucha gente les asigna una especie de connotación negativa, como que traemos la suerte. Que tiene que tener más con su personalidad, yo creo. Pero desde tiempos antiquísimos, también... Desde lo egipcio, maestro. Exactamente, estaba asociado a los reyes. Fíjate que hay una máxima que dicen que por lo general, los perros se van a instalar donde hay energías positivas. Pero los gatos, a favor de ello, son limpiadores de la energía negativa. Entonces, van allá y como que descargan, hacen una especie de cable a tierra para que las personas no sufran los influjos, digamos, de esa mala vibra que a veces se realiza en los hogares. Ahora, fíjate que es re loco, porque a mí una vez me tocó, no sé, por razones diversas, estudiar el tema de demonología, brujería, etcétera, etcétera. Y aprendí una cosa que me sorprendió mucho de los gatos. ¿Por qué los gatos son vistos malos en las culturas judío cristianas? Ya. Porque efectivamente el gato transversalmente, en todas las culturas, es súper positivo. Tiene que ver con lo que dice Juan Andrés, limpian las energías, son considerados protectores. Atraven la fortuna. Atraven la fortuna, o sea, de verdad es transversal. El gato es un animal positivo. Mira. Sin embargo, a los judíos cristianos se les dio un carácter satánico, fundamentalmente. Es súper idiota la razón que se... Porque eran compañeras de brujo y todo así, ¿no? No, ni siquiera por eso. No, porque justamente lo ocupaban médicas, porque las ayudaban... Sino que tú sabes por qué, porque el gato cuando quiere a una persona, levanta la cola. Y una de las manifestaciones satánicas era el mostrar el trasero. Perfecto. Y entonces el gato hacía esta demostración. Y eso se fue considerado satánico. Mira la estupidez. Un gesto que es afectivo. Ah, mira. Se fue, fue leído como satánico. Absolutamente. Y eso de ahí nace esta especie de animadversión. Pero para que veas cómo se van construyendo los mitos finalmente. Es verdad, es verdad. Así poco a poco se van construyendo. Bueno, como tanto otras cosas. Los gatos son tiernos, son cariñosos. Un poco infieles, sí. A mí mi gata me dejó botar, pero bueno. Tiene personalidad. Sí. Que la mala fama que tienen un poco es porque en agosto llega y quieren ir ahí a los suyos. Se van. A los suyos. Muchos no vuelven. Son buena onda. Son buena onda. Son gozadores. Pero la gente por ahí no nos quiere. 11 con 30. Son gozadores. Son gozadores.